Y cambiados de tema, este miércoles el presidente Gabriel Boric presenta su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, donde se espera que presente su hoja de ruta en temas como seguridad pública, reforma tributaria y reforma previsional, entre otras. Vamos a profundizar más al respecto, para eso vamos a conversar a esta hora con Mireia Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Mireia, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por acompañarnos Mireia. Y bueno, esta es la primera cuenta pública que va a tener el presidente Boric y siempre es bien relevante la primera y la última de cada administración, de cada gobierno, digamos, con que comienza y la cuenta pública cuando termina, cuando se hacen los balances. Ahora, con tan poco tiempo, digamos, ya en la moneda, en ejercicio, con distintos puntos, ¿cuáles crees tú que deben ser los temas claves que tienen que tratarse por parte del presidente Boric en esta cuenta pública? No, coincido contigo que los primeros y los últimos son los más importantes. Como dice el sentido común, el primero tiene que hacer una mezcla aguda entre el proyecto de los cuatro años de gobierno y al mismo tiempo la agenda, es como una mezcla y un balance. Yo diría que tiene que ver con cuáles son las ideas en temas de economía, social, político, apoyo al plebiscito de salida de la Constitución y temas puntuales que me imagino que tienen que ver con la seguridad pública, seguramente, y el tema de la macrozona sur, el tema de migración, el tema de la cultura, que el presidente también le dio harta importancia en su programa. Así que yo creo que más bien lo interesante es una mezcla entre lo estructural, los cambios estructurales, el tema de la agenda y sobre todo el relato que haga el presidente. Los discursos de este tipo de discursos tienen que ver mucho con cómo ordea y estructura los distintos temas. Me parece que por ahí va donde hay que poner atención. Ahora, deberían haber temas que sean los primeros o los que ocupen la mayor cantidad de tiempo, digamos, en esta cuenta pública. Aquí siempre hay, me imagino, y te hago la pregunta, Mireia, una dificultad para el mandatario o la mandataria de la contingencia, ponerla algunas veces por sobre lo que pueden ser, en este caso, el presidente Boric, reformas estructurales, miradas de futuro, lo que también se estableció durante la campaña presidencial. Sí, es una mezcla. Yo creo que estos discursos que han entrado el 21 de mayo y hoy día son en la mañana, en un día hábit, por lo consiguiente la concentración también desde el punto de vista de las personas distintas, tiene que ver con el relato, tiene que ver con cómo estructuras tú la realidad. Y yo creo que eso, por eso tal vez este es más importante que otros, porque el presidente, si bien han pasado solo tres meses de que asumió, da la sensación de que lleva años en el gobierno, entonces tiene que ver más bien cómo estructuras y el mix que le da. Pero yo creo que más allá de la contingencia, lo relevante tiene que ver con el relato, con esta lógica de cuáles van a ser las ideas fuerza que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, vamos a poder seguir para entender las distintas acciones de política pública. Tiene que ver también con la coherencia de ese relato y con cómo logra captar el sentido común de la percepción que tienen hoy día las personas cuando escuchan lo que hace el gobierno. Y claro, en ese sentido me parece que, no sé si es el tema prioritario desde el punto de vista de la cantidad de tiempo, pero sí de las políticas que tenga que proponer, el tema del orden público, tanto en Santiago, en el tema de la migración en el norte y el tema del sur. Me parece que ahí la contingencia debería ir de una forma que se inserte bien dentro del relato más general, en mi opinión. Claro, porque ese punto es bien relevante, de hecho es uno de los que ha ocupado la agenda del gobierno. De hecho estamos a la espera de que el día de hoy luego del comité político se hagan anuncios con respecto a la situación de seguridad en la macrozona sur, estado de excepción se prologa o no. O sea, son los temas que de todas maneras se van permeabilizando en toda la agenda principal del gobierno, pero también hay otros trabajos que se están haciendo, por ejemplo los diálogos sociales para la próxima reforma previsional, la reforma tributaria, que me imagino que también van a estar incorporadas en esta cuenta pública. No, es interesante porque estaba viéndonos en Twitter, hay unas cápsulas que está proponiendo el gobierno que dicen los cinco puntos que pasaron esta semana. O sea, me parece que hay un esfuerzo comunicacional desde el punto de vista del gobierno de instalar un relato y que no deje que la agenda se la tomen temas como el tema de la seguridad, sino que una cosa es que te tomen la agenda y otra cosa es que tú puedas poner los temas que tú quieres en la agenda pública. Me parece que en ese sentido, en este contexto, este discurso del miércoles es tan importante, porque debería generar un cierto orden que permitiera también a los medios de comunicación y a las ciudadanas y ciudadanas poder seguir la coherencia del proyecto político del presidente, que llegó en un momento, además, no olvidemos, de crisis política y social. Entonces, me parece que, porque además tiene que después lidiar con el tema del Congreso, o sea, también todos los proyectos de ley que él proponga tienen que ver y tienen que, en el fondo, acordarse con un Congreso que él no es mayoría. Entonces, está complejo el punto de vista de la gobernabilidad de la coalición y de la oposición, pero no por eso tú puedes hacer un relato que invite también a los actores a mirarlos, porque también creo yo que estos discursos que rinden cuenta también tienen que ver mucho con la ley política. O sea, una cosa es lo que mira la ciudadanía, pero otra cosa también es los actores políticos que están mirando al gobierno. Claro, aquí todo se siente tocado de una u otra manera, y por eso también los comentarios que vienen después de la cuenta pública, que los que les gustó, los que no, lo que faltó, lo que estuvo, es un clásico, digamos, y los llevamos siempre acá en estas transmisiones. Es un ejercicio democrático, me parece que en una democracia, con la multiplicidad de actores que tenemos, más bien eso me parece bien. Me parece bien que haya desacuerdo y que, en el fondo, la oposición haga su rol. El tema son los niveles en los que tú haces en oposición y haces gobierno. Más allá de que haya una diferencia, digamos. Claro, que siempre tiene que ser un ánimo constructivo, digamos. Exactamente. Es lo que ojalá se diera, digamos, es el punto. Exactamente. A ver, hago un paréntesis, pero no menos importante, para lo que puede ser esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric, Mireia, que es el proceso constituyente. La situación en la que estamos, la Convención Constitucional ya tiene un borrador, hay tres comisiones que están trabajando. El 4 de julio, de hecho, la mesa directiva le entrega la propuesta final de nueva constitución al presidente de la República. ¿Cómo se puede incorporar en una...? Este es un elemento que no ha estado en las otras cuentas públicas, por razones obvias. Entonces, también es una novedad, y también la novedad, cómo se puede tratar, desde lo que ha sido más que solicitud, el imponer la presidencia por parte del Ejecutivo para las opciones, pero por sobre todo, al minuto de hablar de una eventual nueva constitución. Sí, eso también, bueno, como tú dices, algo novedoso en la historia de las últimas décadas. Lo interesante me parece que tiene que ver con también lo que ha dicho el Contralor. Por un lado, que el presidente Boric, como es el jefe de Estado, tiene que tener un lenguaje y una acción de presidencia respecto a dar la posibilidad de que todos expresen su voluntad respecto al tema de la Constitución. Dicho eso, también hay una línea gris que él fue elegido con un proyecto político. También sería una manera de mirar demasiado aséptica pensar que un gobierno no tenga una mirada política, por eso está en el poder, digamos. Pero eso tú tienes formas de decirlo. Y me parece que hasta el momento, por lo menos el presidente, ha sido acto o bien en términos de decir que hay que llamar a votar. De hecho, ya están peleando en Twitter, por ejemplo, si es que llama a votar por un cierto lado o no. Pero más allá de eso, tiene que, en el fondo, decir que la gente vote. Yo creo que independientemente de la propuesta política que él tenga personal y de su coalición, yo creo que él tiene que llamar a votar. Independientemente de las opciones, me parece que un plebiscito tiene que ser lo más legitimado desde el punto de vista de la participación. Entonces, yo creo que ahí hay un rol que tiene que tener el presidente Siosi, llamar a que la gente concurra a votar en septiembre. Y ahí el resto de lo que él, cómo exprese su voluntad política, su proyecto, hoy día el relato y tiene gente, equipos, que pueden hacer esa mirada tangencial de no decirlo, pero de alguna forma decir lo que él piensa. Que me parece también es una democracia. El resto, si no, sería también engañarse, creo yo, ¿no? Entendiendo que, no le estamos dando recomendación al presidente Boric, por supuesto, pero sí... No, quiere uno, quiere uno. Ah, quiere uno, de todas maneras. Quiere uno para dar la recomendación. De todas maneras, pero si uno pensar y se pusiera los zapatos, tratando de ponerse los zapatos, más bien en la cuenta pública debería hacerse, con respecto al proceso constituyente, un llamado a participar del plebiscito y luego la bajada va más allá de la cuenta pública, digamos. Pese a que igualmente hay que considerar que en el gobierno se ha establecido que una eventual nueva constitución es parte clave de, como se ha denominado, el segundo tiempo del gobierno para reformas estructurales. Totalmente. Además, en las propuestas de política que haga el presidente Boric van a estar también su opción política. Entonces yo creo que tampoco de alguna forma insistir en un proyecto político que la gente votó me parecería que también sería majadero. Así que yo más bien confío en el equipo del presidente y en el mismo que va a hacer un buen discurso en ese sentido. Ya lo ha hecho, de hecho. Y además llamó la Contraloría, tuvo el gesto de juntarse con el Contralor. Entonces hay también como signos de que él cree en... Además, yo creo que él cree en las instituciones. Si no, no estaría donde está, también creo yo. Ahora, siempre en las cuentas públicas hay mucha tensión en los anuncios, o sea, lo que se va a hacer. Hay dos que de todas maneras van a estar y van a esperarse a su presentación. Ya lo decíamos, la reforma previsional y la reforma tributaria que son reformas estructurales muy relevantes de este primer año del gobierno de Gabriel Boric. Se están los diálogos sociales. Me imagino que apuntar a lo que se ha dado en esa conversación y adentrarse, digamos, a lo que podrían ser los proyectos presentados, ¿no? O que se van a presentar. Totalmente. Lo que pasa es que además, yo creo que las improntas del actual gobierno tienen que ver con lo que él ha dicho que es el diálogo. Y yo creo que, como tú bien dices, el tema previsional, yo creo que la apuesta, y también el tema de género, yo creo que ese es un tema que también para este gobierno es muy importante. Entonces, yo creo que tiene que ver con la gente género y con el tema previsional, con el tema tributario, el tema de la seguridad. Yo creo que también, como te decía, el tema de la cultura me parece que ha sido un tema, me parece que el tema es internacional. Sumo otro, que es bien clave en el gobierno actual, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. También, también, y yo también creo que el tema internacional, él también ha tenido una agenda bien activa en términos de derechos humanos, con lo que tú decías de medio ambiente, escasú. Entonces, yo creo que también él tiene esta lógica de seguir la política exterior chilena que ha sido, más allá de lo que haya hecho el subsecretario de inserción internacional, pero poniendo un acento bien fuerte en lo que es el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que por ahí también se me ocurre que habría el tema de las regiones, me parece que también es un tema, y como tú bien dices, está a la espera de la Constitución, entonces, si se aprueba, es difícil no pensar que el gobierno va a tener que marchar de la mano con los cambios que tenga que ver la nueva Constitución a partir de su aprobación en septiembre. Ahora, voy a otro tema de contingencia, lo que es la economía, pero la economía de las familias, de la casa, la inflación, los altos precios que tienen casi todos los productos ya a estas alturas. Han habido, me imagino que el Plan Chile Apoya va a ser parte también de la cuenta pública, si me adelanto, pero anuncios también debería haber incorporado ahí para alguna manera ir bajando las expectativas, la incertidumbre sobre la situación económica, ¿no? Sí, bueno, el tema de la inflación, no sé si en la prensa el fin de semana decía que hay parte que tiene que ver con un mix interno y un mix externo, hay una mezcla de causas, pero también lo importante es que no dejar que esta siga subiendo, yo creo que por lo menos el presidente y el equipo económico está súper consciente de eso, pero por otro lado también ha metido recursos para, por ejemplo, el tema de la parafina, o sea, el presidente ha también tendido la mano desde el punto de vista social a ayudar a los sectores en el tema del invierno y la calefacción, así que yo creo que en ese sentido el gobierno tiene un muy buen equipo, el presidente tiene un muy buen equipo que puede tratar de contener el tema de la inflación y en ese sentido en general si uno mira la prensa distintos economistas tienden salvo las causas que a uno le echan más la culpa más que todo a la economía interna en general hay cierto acuerdo técnico respecto a eso. Sí. Mencionabas, Mireia Dávila, lo que es el relato, el relato político de lo que fue el candidato, de quien hoy es el presidente de la República, de todo su equipo también que permea ese relato y no creo estar equivocado la cuenta pública es una vitrina donde justamente se presenta el relato digamos, siempre se presenta pero aquí un minuto clave y condensado en ese relato y por sobre todo en la mística que se genera desde el mandatario hay cuentas públicas que han pasado también a la historia por eso. ¿Cómo debería darse también con el aspecto personal del presidente de la República, presidente Boric que también tiene una oratoria, tiene ese relato que tiene que ser inmerso en esta cuenta pública? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el presidente tiene, no sé, por lo menos lo ha escuchado cuando llegó a la moneda el discurso que hizo en el balcón de la moneda cuando asumió, en general tiene una capacidad y una empatía que también lo hacen dentro de sus atributos como líder político. Ahora eso es recién llegado y hayan pasado un cierto tiempo y yo también creo que él va a tener la capacidad de tener una estructura también desde ser jefe de Estado ya no es solo jefe de campaña sino que es el presidente de Chile y esta frase tan mañía de todos los chilenos y chilenas yo creo que lo ha ido en liderazgo de tres meses como presidente ha ido entendiendo eso así que yo más bien tengo confianza en que él va a hacer un buen discurso en ese sentido posicionándose de lo que él es un jefe de Estado en una situación compleja como la que ha vivido Chile yo creo que de a poco él ha ido asumiendo esa parte de su liderazgo que tiene que ser presidente de Chile en un país además muy presidencialista y con ahora él sigue manteniendo este contacto viviendo con las personas así que me parece que en ese sentido él tiene hartas fortalezas de conexión entonces ahora lo que le queda es ver cómo las palabras el relato de las palabras están estructurados en coherencia con él porque tampoco tú puedes hacer un discurso un relato que sea totalmente ajeno a la personalidad de quien lo está diciendo entonces me parece que tiene un buen equipo que va a lograr esa esperemos esa sintonía entre el líder político que él es con sus características y el relato político y de políticas que tiene un discurso de este tipo y la historia puede jugar también un punto importante en ese relato lo pregunto porque uno se fija en lo que han sido los discursos desde que llega el presidente Boris a la moneda y siempre ha recordado o ha valorado el trabajo de los gobiernos anteriores algo que se criticaba durante la campaña cuando se miraba de un punto de vista completamente distinto digamos de hecho creo que cuando fue la promulgación de la ley de la justa al salario mínimo también dijo aquí se ha hecho mucho antes en gobiernos anteriores ha sido una tónica también de su discurso debería estar inmerso también en esta cuenta pública ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay Qué buen elemento adicional digamos Sí, y además es necesario yo creo que hay políticas de Estado que trascienden y eso es bueno y lo que pasa es que siempre pasa una cosa uno dice las cosas donde está parado entonces él hoy día es presidente de Chile entonces sería obtuso de su parte del presidente si es que no separara de esa posición y siguiera como criticando los gobiernos anteriores me parecería que más bien hablaría mal de un liderazgo político que no se adapta a donde está me parece que en ese sentido él tiene una fortaleza ahora él en el discurso de la moneda cuando llegó el 11 de marzo hizo un guiño medio complejo porque tomó algunos presidentes de la concertación y otros no entonces yo creo que el tema pendiente del presidente y de esta coalición política tiene que ver su relación con la concertación con la centro izquierda o como ellos le quieran llamar yo creo que ese es un tema en construcción que un primer paso fue con la incorporación de ex miembros de la concertación a su gabinete entonces yo creo que ese es un proceso yo creo que no está totalmente terminado cuajado como se dice pero sí me parece que como presidente de Chile tiene que incorporar políticas de Estado y que en el fondo por ejemplo siempre el ejemplo es la política exterior tiene que hacer un guiño a las políticas de Estado más allá de la lógica de la coalición política pero hay dos como planos el jefe de Estado y el jefe de una coalición con un proyecto político determinado que ahí todavía a mi juicio no cuaja totalmente claro y eso se podrá deber a que hay dos almas como se dice en el oficialismo y es interesante este punto Mireia porque las cuentas públicas también tienen una lectura política para la oposición pero por sobre todo para los partidos oficialistas y aquí tenemos dos almas como se ha denominado frente al Partido Comunista y la centro izquierda en este sentido Sí, sí ya es difícil gobernar en coalición gobernar con dos coaliciones implica un nivel de incentivo de generar incentivos a la cooperación política que es compleja yo creo que ahí todavía falta camino por hacer me parece que también se va a ir dando en la práctica en la medida que los equipos de gobierno cuajen hay veces que los equipos funcionan o no funcionan yo creo que en la medida que eso vaya andando va a funcionar pero hay una discusión también más de fondo respecto a cómo el presidente articula estas dos coaliciones y eso es absolutamente resorte del presidente de la república porque él es el jefe de ambas coaliciones entonces él tiene que articular mecanismos de cooperación institucional dentro de los partidos miembros para poder lograr también mayor apoyo en el congreso si no va a tener un problema ahí entonces y eso implica sentirse parte tener un proyecto político común y también de parte de los partidos ceder espacios y entender que no todo lo que ellos quieren va a poder ser cuando tú estás en una coalición de una sola coalición o dos con mayor razón creo yo Mireia Dávila académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile interesante conversación muchísimas gracias Mireia por acompañarnos esta mañana muchas gracias buena semana que estén todos muy bien muy buenos días muy buenos días ¡Gracias!